Y partieron por los palos, aquí estoy en el primer lugar, en el segundo, Mr. Butler, en el tercero abierto, Van Starr, en el cuarto lugar quedó Vinicius Montt, está a corta distancia y por el centro, aquí estoy, está en la delantera, tres cuerpos de ventaja sobre Soccer Player que pasó al segundo, en el tercero, Mr. Butler, en el cuarto, Van Starr, en el quinto, Vinicius Montt, en el sexto puesto, por el lado interior, está el Madiba, en el octavo, subicó Soñar, Soñar, están girando la curva, van a hacer el ingreso a tierra derecha, aquí estoy, con dos cuerpos de ventaja sobre Mr. Butler, en el tercero abierto, Soccer Player, en el cuarto, por el lado interior, Gala Queen, en el quinto, Van Starr, en el sexto, Vinicius Montt, en el séptimo puesto, Mariscal Blucher, cuando enfrentan los últimos 200, Soccer Player, a corta distancia, va igualando la línea del puntero que se defiende Mr. Butler, en el tercero abierto está Van Starr, en el cuarto, más abierto, Soñar, Soñar, sigue en la delantera, Soccer Player gana esta carrera, en el segundo, Mr. Butler, en el tercero, Van Starr, en el cuarto, Soñar, Soñar, en el quinto, el Madiba, en el sexto, por los palos, timidón y tanto, en el séptimo, Buffon, en el octavo, Vinicius Montt, en el número, Mariscal Blucher, en el décimo lugar, Gaucho Moro, un décimo, no, y punto, duodécimo, Puerto Jifén, las dos últimas ubicaciones para Planet Ocean, y Guerrera Impetuosa, en el último lugar.